El GLA es otro de los modelos que se suma a la familia de compactos híbridos enchufables de Mercedes-Benz. Un modelo, el 250E, amparado bajo el sello EQ Power de la firma de la estrella, que ofrece un consumo de combustible mixto de 2,5 litros a los 100. En esta versión lo que prima es el placer de conducción en modo eléctrico, lo que le permite ser un vehículo ideal para un uso cotidiano. Con él podemos recorrer en torno a unos 75 kilómetros en modo completamente eléctrico y libre de emisiones. En la carrocería compacta del GLA 250E, los motores están montados en posición transversal. Para el cambio de doble embrague de ocho relaciones, se ha desarrollado una unidad de propulsión híbrida de dimensiones reducidas que obedece a los mismos principios técnicos que el componente equivalente en los vehículos con motor en posición longitudinal. El motor eléctrico junto con el gasolina de cuatro cilindros y uno con tres litros ofrecen una potencia conjunta equivalente a 218 caballos con un par motor total de 450 newton metro. El GLA 250 es capaz de acelerar de 0 a 100 en 6,6 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 235 kilómetros por hora. Este modelo lo podemos cargar con corriente alterna o mediante corriente continua. Con la primera, el tiempo de carga de la batería al 100% es inferior a dos horas y con la segunda, el tiempo que necesitaremos para cargar el 80% de la batería es de unos 25 minutos. Con el fin de no penalizar el volumen del maletero, el sistema de escape desemboca en la parte central del vehículo. El silenciador trasero se dispone en el túnel central. La integración del depósito de combustible en el espacio de montaje del eje libera espacio para montar la batería debajo de los asientos traseros. Este sistema híbrido enchufable de tercera generación de Mercedes-Benz se sirve de una estrategia inteligente basada en el trayecto y tiene en cuenta, entre otras informaciones, los datos de navegación, las limitaciones de velocidad y el trayecto previsto. Este sistema prevé la totalidad del itinerario y propone el modo de conducción eléctrico en los tramos en los que resulte posible. El GLA 250E ofrece nuevos programas de conducción, electric y battery level. En el primero podemos hacer uso de las prestaciones máximas de la propulsión eléctrica. El segundo permite seleccionar la intensidad de recuperación de la batería mediante las levas situadas detrás del volante. A estos modos se suman el confort, el eco y el sport. Con ellos podemos priorizar la conducción eléctrica, acentuar el dinamismo mediante la propulsión combinada u otorgar preferencia al motor de combustión, por ejemplo, para ahorrar autonomía en el modo eléctrico.